Estamos con León, trátenme reconocido educador, ¿cómo estás León? Director de León Pinelo, ex-director de León Pinelo, estás en una nueva aventura propia que es el colegio Aleph. Aleph, que está en Villa, ¿no? En Villa, así es. Sí, sí, sí. Dime, a ver, tú tienes una vasta experiencia. Estamos mal, ¿no? El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que analiza 64 países. El Perú dentro de los evaluados, o sea, no es que se ha evaluado a toda Sudamérica tampoco, pero dentro de los países latinoamericanos, sudamericanos, evaluados, ha salido el peor, ¿no? En matemáticas, lectura y ciencia. O sea, un chico de 15 años peruano no llega a los niveles básicos de la OSD, el 74% no entiende lo que lee prácticamente. Y es impresionante. Dentro de 8 países latinoamericanos que se enfocaron, nos han ganado lejos Chile y Costa Rica, ¿no? O sea, el rendimiento escolar de estos países es mejor. Solo superamos Indonesia. ¿Qué hacemos, León? ¿Ha mejorado las cosas? Dicen, desde hace unos años, ya no estamos tan mal, hay un... Se inició, creo que desde Chan y ahora con Saavedra, se inició un proceso, ¿no? Mira, primero hay que aclarar de que esta no es una prueba o algo que se había tomado recién. Este es un análisis sobre los resultados de PISA del 2012, que generalmente, como reúne tanta información, durante dos o tres años siguen... Explica qué es la PISA, la prueba PISA. La prueba PISA es la prueba que se toma en 64 países que tú mencionaste, a jóvenes de 15 años, muestras de todos los países participantes, en matemáticas, lectura y ciencias, a partir de un currículo que se supone... Es el mínimo. ...homologado o algo así. Y... Pero su origen es la Comunidad Europea. O sea, el primer PISA lo tomaron los 15 europeos. Ya. Porque era para ellos, homologarse entre ellos. Pero como se invirtió tanto dinero, y era la única prueba que había en realidad, entonces empezaron a abrirla para que se sumen otros. Entonces, la segunda prueba tuvo cerca de 32, la siguiente 60 y tantos. Lamentablemente, cada vez que el Perú ha participado, ha quedado de colero, junto con todos los latinoamericanos, valgan verdades. Con todos los latinoamericanos. Claro. Lo que pasa es que Chile es el puntero de la tercera división. O sea, si tú agarras a todos los que han participado y los dividas por tercios, Chile está un poquito por encima de Uruguay. Chile y Costa Rica no van a... Pero todos están en el tercio inferior. Todos están muy mal Latinoamérica en general. ¿Por qué? Y esto ocurre... ¿Por qué Latinoamérica en especial? Porque Latinoamérica no tomó la decisión que tomaron los europeos y los nórdicos y los japoneses, sobre todo, de hacer de la educación su bandera de desarrollo. Es decir, cuando después... ¿Pero dónde está esa Argentina, Bartolomé? Luis Mitri, esa Argentina que tiene una educación pública tan buena. No, pero hasta entrado en el siglo XX... No, ya en los últimos 40 años Argentina está realmente muy mal. No, no, hasta los 40 tenía una educación de primer mundo. Sí, pero fíjate, las propuestas electorales que estamos escuchando hoy en el Perú son las de Odría. O sea, si tú agarras el discurso de Odría del año 49, yo me he tomado el trabajo de hacerlo, está diciendo exactamente lo mismo que dicen los candidatos ahora. O sea, no hay una evolución del pensamiento educativo peruano y nos hemos quedado atrapados en la idea de que si pones más plata y si haces infraestructura, mejoraste la calidad. El nivel de la calidad de la educación en la época de Odría... Era mucho más... Mucho mejor, ¿no? Porque tú ves las unidades escolares, los directores, los nombres de la gente que enseñaba, eran... Ahora, valgan verdades, en aquella época había el 10% del alumnado y profesorado que hay hoy, pero además los que iban al colegio eran principalmente sectores medios y altos. Claro. Porque recién hacia... Se universaliza, ¿no? Empieza a universalizarse la primaria, después la secundaria. Justamente las grandes unidades escolares las construyó Odría para generalizar la secundaria. Este... Y en esa época con áreas comerciales, talleres, ocupacionales, porque lo que querían era formar mandos medios... De general Juan Dosa, ¿no? Es el gran ministro de Educación. Para el mercado, para el trabajo. Este... Un grupo seguía yéndose a la universidad hasta que con Belaunde también se universaliza casi la universidad en el sentido de que al hacerse gratuita y masiva, todo el mundo podía ir a la universidad, se cae el per cápita que inviertes por alumno. Hoy en día nosotros hemos recuperado un poco, pero hemos llegado... ¿Fue mala esa masificación de la universidad? Es que si tú masificas sin dinero, lo que haces es un efecto de sopa diluida, o sea, cada vez más agua... Claro, y menos sustancia, menos calor. Entonces, ¿quién ha pagado la masificación? El sueldo de los profesores. Porque el sueldo de los profesores... Porque estamos bien en cobertura, pero muy mal en calidad, ¿no? Claro, porque el sueldo de los profesores cayeron a la séptima parte de lo que ganaban en la época de los años 60. Pero hay una distorsión. Yo leí un poco la historia, y es que Paco Miroquezada pide subir el sueldo, y Sánchez mete una norma que está en el Senado de subida automática de 25%, y se dio un sueldo insostenible. Entonces cuando te dicen, oye, sí, que el año 67 ganaba, creo que era el equivalente de 800, 900 dólares, creo. Como mil dólares, sí, sí. Sí, como mil dólares, pero te dicen que eso fue una burbuja, fue insostenible, que en realidad tendrías que sacar ese pico, porque generó la crisis fiscal, el año 67, acuérdate, hubo una devaluación... Pero eso se agrava cuando en la época del gobierno militar, tú sigues metiendo más alumnos, más profesores al sistema, pero en plena crisis de deuda externa que te obliga a cortar presupuestos, y cuando se cortan presupuestos... Claro, ya te da cualquier educación, ¿no? Educación... Bueno, y es usted piso lo suyo, ¿no? Está bien, pero a lo que voy... Dame mucho daño... A lo que voy es que la diferencia con los europeos, también beneficiados por un menor crecimiento demográfico, es una sostenida inversión en educación durante 30 años. Y eso pasó en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. O sea, lo que pasó en Perú, más o menos, pasó en todos lados. Claro. Ninguno se salvó. No. Ni siquiera los costarricenses, los uruguayos... En Costa Rica lo que ha logrado es mantener un buen nivel básico, pero no ha levantado el techo. O sea, estamos... Porque ellos no tienen ejército. Todo el dinero, el ejército lo metieron en el colegio. Entonces ellos fueron de los primeros en lograr que no hayan alfabetos y que todo el mundo vaya al colegio y todo, pero ahí se quedó. O sea, ¿qué cosa ha producido Costa Rica en materia de innovación tecnológica, científica, high-tech, patentes y todo? Bueno, tuvieron Intel una época. Bueno, porque IBM quería hacer en Costa Rica, pero previamente les puso como condición a Costa Rica que demuestren durante tres años la capacidad de formar jóvenes técnicos que puedan manejar después la fábrica de Intel. Era como una especie de maquila de informática, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, mientras no haya una relación entre lo que tú inviertes per cápita y, digamos, la remuneración de los docentes sobre todo, el problema que tienes es que se te cae la calidad de la educación, se te cae el tipo de persona que tienes como maestro, pero los maestros que tenemos hoy, por ejemplo, la educación pública que tienen en promedio 45 años, van a estar todavía 20 años más. O sea, cualquier efecto que tú quieras generar de mejorar formación, calidad y demás, no es que resuelva el tema en dos años o cinco. No, no, esto va a demorar. Ahora, pero también me mencionaban gente actual en el Ministerio de Educación que lo que han encontrado es que ha faltado mucha gerencia. Me dice, había mucha gente que venía aquí a opinar, a dar ideas, etcétera, pero no había el día a día. Me dice que no había mantenimiento. Habiendo dinero, porque dinero hay, no había lo mínimo de mantenimiento. Dice que ellos han viajado por provincias y los colegios abandonados, las carpetas rotas, pero cosas de gerencia. Ni siquiera había sitios donde no se había apagado la luz por desidia. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay una trampa... Un tema de gerencia horrible. Hay una trampa que me hace recordar la época de Fujimori, que decía, yo no quiero filósofos, pensadores, yo lo que quiero son gerentes. Pero claro, el gerente tiene que gerenciar una propuesta, y para la propuesta necesitas pensadores, necesitas gente que tiene idea. Esto es lo que te estoy diciendo respecto a Odría. O sea, nos hemos pasado 65 años sin pensar. ¿Qué hacemos con la educación? Simplemente diciendo, pongamos más ladrillos, pongamos un poco más dinero. Pero en la época de Velasco hubo el intento de la reforma, con Peñalosa Ramírez... El efecto principal de la reforma fue la introducción de la educación inicial, que sí fue muy fuerte, y un gran esfuerzo de educación a distancia. Pero se le hizo mucho daño al colegio privado, ¿no? Un gran bajón de los colegios privados en esa época. En el momento que tú consideras que los privados son un mal necesario, más que una opción legítima, entonces todo lo que haces es cortarle todas las posibilidades de desarrollo. Y esa es una manera equivocada de enfocar el tema de la educación privada, porque la educación privada es básicamente la que hace innovación en el Perú, es la educación privada. El problema es que la educación privada tiene una diversidad tan grande, que al lado de colegios que son perfectamente innovadores y comparables con los mejores del mundo, tienes una cantidad de colegios que son realmente una rémora para el sector. Pero como hablas de la educación privada como si fuera un paquete, es como decir la salud privada. Ahora, porque cada uno tiene un esquema distinto. Fujimori pensó que construyendo colegios, el odrismo. Toledo, que era simplemente subiendo sueldos sin exigir nada. Vino García y los colegios emblemáticos, y bueno. Y las laptops. Pero puso felimente, sí puso el tema de los exámenes a los profesores, de que era conocer, y le rompió el espinazo al SUTEP. Creo que lo mejor que hizo García en su gobierno fue que acabó con el SUTEP. Y vino este gobierno, Salas, en mi opinión fue desastrosa, la ministra que tuvo al comienzo. Y con Saavedra, pues ahora tenemos una persona bastante formada, ¿no? Sí, mira, yo he planteado más de una vez que uno de los ministros más solventes que hemos tenido en los últimos 40 años, es Jaime Saavedra, y mi sugerencia además era que se quede después de 5 años más. Es decir, si ya se montó sobre el caballo, ya aprendió, ya entendió, ya sabe cómo generar presupuestos, cómo hacer alianzas. Claro, una política de Estado. Entonces ya entendió cómo funciona la telaraña interna del ministerio. ¿Tú crees que entenderán eso? Mira, aquí se habló mucho, cuando hubo el tema de la Haya, y cuando entró el señor Humala, que se quede García Belaunde porque él había hecho todo el tema de la Haya, y que lo cierre él. Pero como era, pues, de otro partido, es que ese es el problema del Perú siempre. Si queremos hacer una propuesta, digamos, yo creo que la continuidad de Jaime Saavedra podría ser interesante, pero lo que hay que tomar nota también es lo siguiente, quizás un símil ayude a entender. Si yo tengo un padre de familia que es violento con sus hijos, vive en una casa de esteras y gana poco, pero es violento, agresivo con la mujer, con los hijos. Si yo a este señor le subo su sueldo, deja de ser violento. Si le pongo una casa de ladrillos en lugar de estero, deja de ser violento. Perdón, ya me piden, ahora me van a matar. ¿Me están viendo la pausa? Revisamos con León Trátenme, lo hicimos con la idea. No, es que ya nos pasamos dos minutos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí con León Trátenme, te corté la idea. Tú dices, es un hombre que es violento, que tiene malas costumbres, se le sube el sueldo. Y que gana poco, si le subes el sueldo no cambia su personalidad, y si le pasas de una casa de esteras a una casa de ladrillos, tampoco. Porque mientras el vínculo del padre-hijo, digamos, no se reconstruye y se sana, el resto, claro, crea condiciones favorables, pero no resuelve. Eso es lo que en el Ministerio de Educación falta que comprendan. Que es, el contexto es favorable. Más plata, más sueldo, más infraestructura, más alianza con los privados. Eso, esta gestión lo ha hecho realmente muy bien. Bien, ahora viene el problema de que eso no cambia la relación profesor-alumen en el aula. Entonces hay que ponerle mucho más énfasis al tema... ¿Qué hay que cambiar ahí? Bueno, por un lado, la formación de profesores, el acompañamiento, los criterios para establecer estándares curriculares y demás, porque agarrar a niños y simplemente exponerlos al mismo currículo de siempre, a los mismos profesores de siempre, con la misma metodología de siempre, te va a dar resultado de siempre. Y te mejora unos puntitos la prueba sensual, porque los chicos se van entrenando y los profesores van encontrando la mano de la prueba. Bueno, hubo la queja de que habían dejado copiar, ¿no?, en algunos colegios. O que se entrenan, porque el aumento de los puntajes es realmente pequeño. Digamos, si los alumnos saben que todo el año, en segundo grado, todo el mundo se prepara para la prueba. Es como una academia, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un error en creer que la calidad de la educación se juega en una prueba que tú le tomas a los 8 años o a los 15. Es como tomarle una prueba, digamos, una muestra de orina a un niño a los 8 años y a partir de eso querer predecir que está sano y que va a ser un gran universitario cuando sea adulto. O sea, si tú tomas solamente una prueba de matemática y lengua, entonces no la prueba... Yo, a veces, conversando con la gente que es aficionada a PISA, le digo, dime, ¿el Papa aprobaría la prueba PISA? Vargas Llosa aprobaría las pruebas PISA. Me lo quiero decir, ¿no? No, pues porque la prueba es matemática, ciencias y lenguaje y tienen que sacar en los tres un puntaje alto para ser considerado un país desarrollado en tu educación. Pero cuando desagregan, por ejemplo, en comprensión de lectura estamos bajísimos. Bajísimos. La gente no entiende lo que lee. Sí, efectivamente, porque no se trabaja para que entiendan lo que leen. Se trabaja para que lean rápido y pronto. Entonces, tú, claro, tienes niños 5 años que tienen que empezar a leer. Como no entienden lo que leen, lo que hacen es, y en castellano es muy fácil, de leer 3... o sea, tú puedes leer conociendo las vocales y consonantes, lees cualquier cosa. Pero si tú le preguntas a un niño qué cosa entendió de lo que lee, nada. Lo mismo que matemática, puede aprender a contar, puede hacer operaciones... Pero es terrible, leen un periódico y no lo entienden, ¿no? Y no entienden. Bueno, por eso votan así después, ¿no? Porque, nuevamente, en lugar de decir, hay que ir despacio, pero profundo, a fondo, individualizando en cada alumno de acuerdo a sus capacidades, te dicen, todos los alumnos de primero no tienen que leer tanto, tantas palabras por minuto, tantos textos y demás. Obviamente, a unos les va bien, a otros fracasan. ¿Y qué haces con los que fracasan? Bueno, tenemos llamadas, a ver, debemos tener con acá, opiniones, tu opinión importa, Radio Capital, 212-5353, provincias, 0800-24802, nos han abierto el interno, si quieren, yo creo que lo puedes escuchar por ahí. Primera llamada, por favor. Hola. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, Ronald, de la ciudad de Junín. ¿Ronald desde? De la ciudad de Junín. Junín, cuéntanos, acá, León Tratenberg, te escucha, Ronald. Mira, este, bueno, sobre el tema de la educación, ¿no? ¿Por qué estamos, de repente, muy mal en educación? Primero, no se está imponiendo disciplina dentro de las instituciones educativas, porque ahora, bueno, hay derechos humanos, hay derechos del niño y del adolescente, ¿no? Claro, pero dentro de ello no se está imponiendo la disciplina ni desde casa, ni desde los centros educativos, por eso es que la educación está tan mal, y salen muchos niños o jóvenes prácticamente a hacer cosas negativas que no ayudan de nada, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Crees eso que los chicos hoy en día hacen lo que les da la gana, no respetan al profesor? Yo creo que los alumnos son excelentes imitadores de la conducta adulta, o sea, si lo que les enseña la sociedad, los adultos, los políticos, los empresarios, los ciudadanos, los maestros, es que puede ser informal, que puede ser transgredir, que puede ser violento, que hay todo tipo de sacadas de vuelta, cuanta cosa existe, entonces, en virtud de que los niños tienen que ser, digamos, muy conscientes y muy éticos. O sea, es un reflejo de la sociedad actual. Claro, entonces, si la escuela trabajara con la idea, vamos a cambiar el Perú, y fuera una escuela contestataria, decir, bueno, todo esto que ocurre no nos gusta, vamos a confrontarla, vas a tener que confrontarte con los profesores, con los padres, con el mundo adulto. Entonces, es más cómodo decirle a los niños, no pienses, no opines, no critiques, no plantees, haz solamente lo que yo te digo. Esa disciplina autoritaria me parece fatal, porque esa es la que produce miedo, pero no cambios de conducta. Entonces, si yo quiero que el niño sea un pequeño ciudadano desde que está en la escuela, tengo que enseñarle a discutir con los problemas de realidad, a confrontarse. Se ven de juegos, estos que son medio escalatos, que hacen ejercicios y esto, y sale una chica y le preguntan qué cosa es un archipiélago y dice que es un animal. O sea, eso como impacta esos referentes que tienen los chicos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, también hay que ver el tipo de preguntas que te hacen, porque el mundo de la información es tan amplio de que uno se vuelve versátil en aquello que está en su terreno de utilización cotidiana. Pero hoy es que se celebra lo bruto, ¿no? O sea, todo el mundo se rió. Ah, bueno. Y lo que dijo la chica era, pues, brutalidad pura. Un asma de amado, por favor, ¿sí? Esa rey de belleza que hablaba de Confucio, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿con quién hablo, perdón? Buenas. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Guillermo de Barranco. Guillermo de Barranco. A ver, cuéntanos, Guillermo Castaleón, traté en verte, escucha. Hola, Aldo, mira, yo, bueno, ya tengo casi 50 años y, bueno, me parece muy buena la opinión del especialista. Y otra cosa que ha sucedido en los colegios, lo que no pasaba en mi época, es que han ido sacando cursos cada día. Cada día el ministerio ha ido sacando cursos, cursos, cursos. Ya nos enseñan muchos cursos, inclusive orientación vocacional, que era OBE, formación laboral, que enseñaban los colegios estatales. Ya esos cursos no existen. No, te enseñaban la constitución, te enseñaban varias cosas. Exacto, te enseñaban también la instrucción pre-militar, y todas esas cosas se han seguido al tacho. Y otra de las cosas que también, no hay una fiscalización sobre los programas de televisión, que lo único que le enseñan a los niños es ver un par de musculosos, un par de chicas con vikis, y nada más. Y la gente quiere aprender eso, tú vas a los gimnasios, chivolo de 15, 16 años, y quieren... Oye, yo me acuerdo los programas infantiles en mi época. El tío Yoni hacía preguntas de cultura, ¿te acuerdas? Habían concursos con culturas. Era un deleite ver, por ejemplo, el programa del tío Yoni, porque educaba. Había, y también la otra señora, Mirta... Patiño. Mirta Patiño. Eran programas donde había juegos, pero había mucho de educación, y había deporte, ¿te acuerdas que... Uribe lo descubre el tío Yoni. Pero había un horario infantil estrictamente respetado, mucho menos canales, entonces tú escogías entre los tres o cuatro que había, y con un horario infantil donde todos hacían programas pensando... Y eran programas pensando, son saltitos, grititos, en esa época era bien interesante, el tío Yoni formaba, Mirta Patiño formaba, eran buenos los programas. Pero hoy en día en el horario infantil tienes noticieros que los primeros 15 minutos son sangre y violencia. Yo todavía me acuerdo que aprendí qué cosa es el Océano Pacífico con el tío Yoni, fue una clase que dio él de que era el océano más grande, etc. Y estos cursos que han sacado, educación cívica, formación laboral... Yo lo que quisiera sugerir es que no hagamos una linealidad entre cursos y conductas. Todos los actuales corruptos del Perú han hecho instrucción premeditaria y educación cívica en el colegio. Todos los grandes generales y demás que están presos han saludado la bandera a 50 años. Así que eso no es sinónimo de disciplina, ni sinónimo de amor a la patria, ni sinónimo de nada, que pueda atribuirse al hecho de que hay un curso que se llama educación cívica. Si yo no puedo desarrollar un criterio ciudadano en la clase de matemáticas o de historia, y necesito que una hora a la semana venga alguien a hacerme un curso de educación cívica y que con eso me voy a bañar de inspiración cívica... Yo me enteré de lo que era la constitución, la ley, por mi curso de educación cívica, sí, de educación cívica. Sí, sí, pero hoy en día un ciudadano que tiene que votar a los 18 años, que terminó el colegio el año pasado, ¿qué cosa se lleva del colegio como capacidad para aquilatar alternativas y poder elegir de todo lo que fuese... No, está complicado. Más llamadas, me piden, porque está que huela el teléfono. Una llamada, otra llamada más, perdón. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo, San Pablo Rigancho. Hola, acá te escuchamos con León Tottenberg. Sí, acerca de la llamada anterior de la persona que habló, el tema acerca de que han retirado cursos de los colegios, bueno, yo hace más o menos ya cinco años que dejé el colegio, la pregunta es esta. No, no es la pregunta, el tema es esto. Que, en mi opinión, pienso que, ¿por qué el gobierno saca los cursos en lo que es educación? Porque al gobierno le importa más controlar la plebe. O sea, más ignorancia, controlo más. Y eso no va a cambiar nunca. Ese es mi paso. Muchas gracias. No, es una teoría absurda de la conspiración, Carla. La tienen a la gente ignorante para controlarla. No, eso es... Ahora, hay que tomar nota de que es un mal negocio tener gente mal educada. O sea, podría uno haber pensado en una época que, si son ignorantes, mejor. Pero hoy en día, las instituciones públicas, las empresas, todo el mundo, tiene que hacer enormes esfuerzos para suplir la falta de capacitación que tiene la gente. Muchas veces, a mí me decían la gente, los gerentes de recursos humanos, que para contratar gente es bien complicado. No es complicado. Una vez, me acuerdo, un CAE, un señor Yufran, que es el que contrata el banco de crédito, dice que no sabían redactar, que él tenía un problema muy serio para contratar gente en el banco, porque los que venían no sabían redactar ni siquiera una carilla. A ver, sí, perdón, una llamada más, porque están solas 11, ¿quieren entrar más llamadas? Sí. Aló. Hola. ¿Con quién hablamos? Sí, con Rubén. Rubén, tu reflexión, tu pregunta, tu inquietud. Sí, bueno, que es importante saber para qué sirve la educación, ¿no? O sea, definitivamente redactar o los temas de ciudadanía son muy importantes, pero también son subjetivos, ¿no? Porque el idioma es un organismo vivo, va a cambiar. Entonces, todo lo que aprenderemos tal vez se actualice en el futuro. Y del mismo modo, todas estas conductas cívicas, digamos, también son culturales y pueden cambiar. Por ejemplo, en Japón ya el concepto de nacionalidad y de amor a la patria está totalmente descartado de su plan educativo, ¿no? Entonces, se están preparando para ser ciudadanos del mundo. Es más, si queremos ser exagerados, muy pronto van a haber viajes a Marte y vamos a hablar de cosas, pues, impensables, ¿no? En el futuro. Entonces, ¿para qué sirve la educación? La educación sirve para tener una calidad de vida, ¿no? Que nos enseñen a ser felices y que nos enseñen a producir el vida. Bueno, tu respuesta de León, que ya estamos en el borde. Vamos a regresar de todas maneras con León, traten ver un bloque más, pero lo que él mencionó, la educación es darte profundidad, ¿no? No solamente darte profundidad, sino además lo que él ha dicho interesante es que la educación te tiene que preparar para que tengas un conjunto de capacidades que te sirven en el presente y en el futuro, y no en el pasado. Y la mayoría de las cosas que estamos haciendo hoy se hacían hace 50 años. Entonces, yo me pregunto, hoy en día, ¿tú irías, si tuvieras que colocar dinero al Banco Vice o al Banco de Lima? No existe el lado. Por eso. Entonces, es más o menos lo que estamos haciendo. Estamos apostando a un banco que ya no existe. O sea, lo que dio forma al desarrollo de la educación peruana hace 50 años tiene que someterse al examen del tiempo, a la confrontación con el tiempo. Hoy en día, la sociedad es distinta, la tecnología es distinta, los aportes de la neurociencia que te ayudan a entender cómo piensan los niños. Lo que estamos discutiendo en inglés ya no es un idioma, es una herramienta. Es un comodio. Es como saber Word, ¿no? Ya es como saber PowerPoint, ya regresamos así. No es inglés, hoy en día estás muerto. Ya regresamos, ya regresamos ahora mismo con un placer en Radio Capital. Tenemos llamadas, tenemos un montón de llamadas, vamos a hacer una fila seguida de llamadas y ahí regresamos con León Tati. Primera llamada, sí, reflexiones rápidas, por favor. ¿Con quién hablo? Aló, buenos días. Hola. Buenos días, mi nombre es Carlos Saldo, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? Llamo acá de Chorridos. Ya, al toque, a ver, dinos. Sí, al toque, a ver. Para decir, bueno, lo que yo opino, yo tengo dos hijos, uno de 7 y unos 6 años. Yo los tengo ahorita en un gobierno particular, pago entre los dos más o menos un promedio de 1.500 soles y yo no gano mucho porque es cosa, ganamos un promedio de 3.700, mira. Y para eso no podemos, imagínate lo que ganamos y no podemos, o sea, con la justa estamos para poder pagar los colegios. Laminando un presupuesto, si está ahí, no claro, un colegio. Imagínate, y ahora me falta salir universidad. Más o menos, yo no puedo acceder a una Pacífica, una de Lima, a una, no sé, científica del sur, nada de eso. ¿Por qué? Porque las mensuales son carísimas, son 2.000 soles. Y mi presupuesto no es tan bajo. César Vallejo. César Vallejo. O sea, son 4.000 soles, imagínate si los meto a un colegio nacional, la educación está sobre, creo que 1.100 horas mensuales, o sea, ¿qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? Yo ya estoy pensando en un proyecto de inversión, no sé, en un banco para poder... Muchas gracias, muy interesante la llamada de Ricardo, la tenemos acá anotada para contestarla con León, segunda llamada, perdón. ¿Aló? Hola, sí, ¿con quién hablamos? Con Pedro. Pedro, ¿qué llamas? De San Martín, cuéntanos. Eh, Aldo, buenos días. Buenos días, sí, acá está León. Buenos días, el señor. Sí. Este, pensamos mucho en lo que hablábamos sobre, el señor anterior decía que no le alcanzaba el sueldo, ¿no? Imaginémonos en el profesor, en el que moldea, y el que está ahí de la mano con los alumnos, que gana en promedio 1.400. ¿Tú crees que preparará su clase? No, 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 lamentablemente... Tendrá que buscar un trabajo. Es un tiempo part-time. Es un part-time, muy interesante, la reflexión de Pedro, seguimos, entonces, anotamos eso, el profesor part-time que tenemos hoy en el Perú, que ya no está a tiempo completo, eso es verdad. Es un trajo McDonald's, ha vuelto. Otra llamada, por favor. Quique. ¿Con qué llamas? Quique, ¿dónde llamas? Quique, hola. Quique, acá de Magdalena, San Isidro, como quieras. De la zona. Ya, dinos. Ya, ya, ya. ¿Cuál es? Este, mira, yo lo tengo a mi hijo en un colegio, bueno, yo lo tenía en un colegio donde pagaba más o menos 500, 550 soles. Sí. Ahora lo pongo, lo he puesto en el Innova, pago 500 soles, y mira, la educación es de la PIT y MIT, y ahí que te diría el profesor León, que más o menos es una educación de calidad y todo. Ahora, a mi opinión, para los colegios públicos y todo, yo creo que la educación, como en China, no debe ser gratuita, sino que a los padres le debe costar para exigirle a los hijos a que estudien. Ok, muchas gracias. Dos, dos enfoques, dice que la oferta privada, por el lado de Innova, es barata y mejora, y luego el otro es de que la educación pública haría pagarse algo. Siguiente llamada, pero... ¿Aló? Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Juan José del Callao. Juan José del Callao. Juan José, te escuchamos, dinos. Mira, mire, con mi experiencia, yo a mi hijo lo saqué cuando estaba en primera y media a una academia de matemáticas. Ya. Y hasta corto de media. Ahora él es ingeniero y trabaja en Google en California. Mira. Yo creo que los padres deberíamos meterle más ahínco a nuestros hijos. Pero la academia era al mismo tiempo que el colegio, cuando sacaste el colegio. Para mí, todo lo que era cívica, literatura, no me servía. O sea, tú viste como el papá de Maradona, este juega bien fútbol, lo sacaste y paga. Exacto. Exacto. Interesante el enfoque. Y después, ya mi hijo aprendió la capitalidad del mundo y todas esas cosas. A ver, muchas gracias. Juan José habla de la sobrespecialización, sobrespecializó a su hijo. Bueno, le resultó que estaba trabajando en Google, ¿no? Es un puestazo. ¿Con quién hablamos ahora, perdón? ¿En la última llamada? No, no, no. Sí. ¿En la última llamada? ¿En la última llamada? ¿Con quién? Aló, aló. Aló, sí, te escuchamos. Muy buenos días. Llámame a la heroica Junín. Un saludo al doctor León. Soy docente del área rural. Fíjense, en algunas oportunidades hemos escrito algunas opiniones al doctor León. Fíjense, para el área rural quisiéramos que a través de su emisora se propaga. Aquí, por ejemplo, vayamos a una institución que tiene un docente. Trabajamos con los mismos textos que dan a nivel nacional. Vida del trabajo con fichas por cada grado, para cada niño, para poder trabajar. Se habla de que, bueno, hay que mejorar la educación, pero vayamos a la área rural. ¿Cómo podemos trabajar con esos textos que nos dan para los multigrados? Eso, quisiéramos que se den un estudio al Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, resumiendo, Ricardo habla de que el colegio es muy caro, 1.500 soles. La mitad de su presupuesto, ¿qué va a hacer? Pedro habla del profesor, del lado del profesor, que el profesor se vuelve a un trabajo part-time, un trabajo McDonald's, van por horas porque ganan muy poco, entonces no pueden pegar clases. Quique dice que si hay opciones, que hay opciones como Innova, que paga 500 soles y le haga una negociación muy buena, y piensa de que el profesor en la escuela pública se debe pagar algo, algo, aunque sea simbólico. Juan José, bueno, dice, sobreespecializó a su hijo, lo metió a los amigos, lo metió a estudiar solo matemáticas. Y te drama, pues, de la educación y docente y legal, ¿no? Bueno, tenemos ya un combo gigante acá para contestar. Bueno, muy rápidamente. Primero, un consejo a los padres, por si nos gana el tiempo. No pongan a sus hijos en un colegio que los va a asfixiar económicamente. No justifica tener esa tensión, ese estrés todos los meses, porque no saben si van a pagar o no la pensión, porque no les alcanza o lo que fuera, porque ese estrés termina afectando la vida familiar, la relación de pareja, la relación de los padres con los hijos, etc. Busquen un colegio al alcance de su bolsillo, y si por alguna razón el colegio les genera alguna insatisfacción, busquen una solución complementaria, a través de grupos de estudio, clases particulares, sistemas, digamos, de estudios complementarios, pero no se asfixien económicamente porque se hacen un daño enorme todos los miembros de la familia. En segundo lugar, efectivamente, Innova ha revolucionado la calidad, el enfoque educativo para las clases medias. Hoy en día lidera, sin duda alguna, la propuesta educativa para la clase media. Sí, sí, yo estoy como invitado en el directorio, en una vez por mes, nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con la línea de desarrollo de este proyecto, que es muy auspicioso y cada día va mejor, de manera que yo, digamos, avalo la idea de que es una excelente opción. ¿Y el problema de que Innova ha capturado a lo mejor de los profesores del sector público? Bueno, lo que pasa es que no, no, hay de todo. Lo que me decían es que el problema que había con Innova es que los mejores profesores del sector público se han ido a Innova. Pero mira, si tú tienes un sistema que necesita dos mil, tres mil profesores, y tú convocas, entonces vienen los que consideran de que el reto es interesante y también... Y se paga mejor que el sector público. Y se paga mejor. En algunos casos, probablemente, en el sector público ganen más, dependiendo del nivel en el que estén. Ok. Por otro lado, respecto al costo de los colegios, hay que tomar en cuenta de que la estructura de costo de los colegios depende de lo que han invertido para ofrecer el servicio. Si usted tiene un colegio que tiene un área enorme, campo deportivo, infraestructura muy bien hecha, equipamiento, materiales, etc., en un lugar, además, donde el costo del terreno es muy alto... La tierra se pone muy cara. Entonces, si le van a cobrar dos mil soles o dos mil quientos soles, puede ser barato en términos relativos, frente a otro, que es un colegio, digamos, paumperrimo, que le cobra ochocientos soles. O sea, hay que tener cuidado con considerar de que porque cobra más... Es necesariamente mejor. Es necesariamente mejor, o te está estafando, o se están llenando de plata los dueños, o qué sé yo. Y pasando a la pregunta del profesor que está trabajando part-time, que no prepara con estos suelos, que es un trabajo... Es que el tema docente es un tema que, como dije hace un rato en el programa, si tú deterioras la formación docente, la calidad, la remuneración, etc., a lo largo de cuarenta años, no lo puedes cambiar de un momento a otro. Aunque le dupliques el sueldo a los profesores de ahora, primero, que todavía no les alcanza, y segundo, siguen siendo los mismos profesores que tenías antes de que le dupliques el sueldo. Con todas las limitaciones. Claro, entonces lo que tienes que hacer es no solamente una preocupación por mejorar el sueldo, sino un acompañamiento docente que haga que los profesores puedan recomponer su manera de enseñar. Ese esfuerzo de acompañamiento es el más productivo. Tú sabes que en Estados Unidos se gasta cualquier cantidad de dinero en la educación, y es mala la educación. 11.000 dólares al año por niño. Y es mala la educación pública americana. Otra vez, hay diversidad porque tienes los distritos... Depende, claro, si estás en un distrito de clase alta, generalmente es buena. Entonces el colegio público te resulta mejor que el privado. Sí, sí, sí. Y no te cuesta nada. En Washington pasa eso, que el distrito más pituco que Betesda, el mejor colegio es el público. Ahora, te argumentan diciendo de que ahí vive gente que en sus impuestos paga más que otros. Y hay toda una lógica, pero el hecho concreto es que si queremos una mejor educación, tiene que haber un pacto por la educación, por lo menos por los próximos 15 años, de manera de que gane quien gane las elecciones, y los congresistas se pongan de acuerdo en que una vez que tienen una visión... Bueno, ¿a dónde queremos llegar en 10 años o en 15? ¿Cuánto cuesta y cómo se hace? Y nos ponemos de acuerdo todos para que eso, que es el gran objetivo nacional, se realice en los próximos 15 años, venga el gobierno que venga. Esa visión no la tenemos. Si tú escuchas a los 19 candidatos, o 18, no sé cuáles son, cada una tiene otra visión y que es bien coincidente con la de Odría. O sea, no estamos en realidad... Y Quique... Se ha renacido el general de la alegría. Quique dice que aunque sea, tiene que pagar un mínimo en la educación pública, que el padre tiene que sentir que paga, que no puede ser absolutamente gratuita. No, en ese sentido, bueno, ese es un tema bien, bien complicado y bien discutible. En realidad, los padres están haciendo un esfuerzo porque los chicos vayan al colegio, tengan materiales, se pongan su ropa, su uniforme, qué sé yo, este, hacen un esfuerzo en el transporte y demás. Termina siendo discriminador pedirle que en un servicio público pagues, salvo que tengas una opción de algunos servicios complementarios opcionales. Dos temas rápidos, la sobrespecialización que habló Juan José, que lo metió en una academia y después lo de la educación. Bueno, lo que dice Juan José, yo le sugeriría, o le preguntaría, si de cada 100 niños a los que le aplica esa estrategia, ¿cuántos llegarían a ser ingenieros del MIT? O sea, el problema es que siempre vas a... O sea, su chico tuvo suerte con su chico. Claro, el problema es que siempre vas a tener algunas excepciones en situaciones originales. La pregunta es, ¿qué pasa con la mayoría? La mayoría de los jóvenes a los que tú les, digamos, los tratas de focalizar en una sola área, les estás generando un déficit enorme en su formación, que no necesariamente va a ser provechoso. Entonces, tienes un caso exitoso, pero puedes tener 99, ¿no? Mil fracasos, ¿no? Y la educación rural, unidocente, este drama que hay que un profesor enseña todos los años, desde primero hasta quinto y media, no hay libros y está abandonada. ¿Qué hacemos? Esto que nos demuestra el señor Junín. Claro, ahí hay un tema de la formación docente para tener la versatilidad y un tipo de currículo propio para la educación rural. Yo sugeriría revisar la famosa escuela nueva que en alguna época tuvo Colombia, que lo que hicieron fue generar un, para las zonas rurales, lo que hicieron fue generar un currículo, digamos que todo lo que tienes que aprender de primero a sexto, lo construyes como si fuera una gran salchicha que tiene 100 módulos, una tras otra. Entonces, tú formas al profesor para que él sepa cada alumno en cuál de los puntos está. Entonces, el niño que está en el número 5 hace lo que corresponde al 5, pero el que está en el 20 hace lo que está en el 20. O sea, tú diseñas un currículo modular que permite diferenciar los desarrollos de los niños en lugar de exigir de que, porque tienen la misma edad, todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, de la misma vez. Ahora, nos pusieron la musiquita, ahora sí ya nos tenemos que ir, León Traten, pero ha estado interesantísimo todo lo que hemos hablado de educación. Ya regresamos aquí en Radio Capital. Estamos, estamos en la pausa, hablamos del día de la radio. Ya regresamos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.